Buenos días a todos los medios de comunicación que estuvieron bien asistir a esta rueda de prensa, el motivo de la cual es para darles a conocer que el Partido de Trabajo tiene candidatos, tiene aspirantes para contender en esta próxima contienda electoral. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestros compañeros que son los que nos van a abanderar, el compañero Azahel Cortillo y la compañera Elena Cuervo por el Instituto XIX. Bueno, lo que queremos es decirles que son personas que han sido seleccionadas por parte de la Comisión de Elecciones y Candidaturas del Partido de Trabajo a nivel Estado. Nosotros somos coordinadores a nivel municipal, quienes deciden y avalan las candidaturas de los compañeros que es el comisionado de Política Nacional, el licenciado Azahel y Ortega González. Nosotros no estamos cerrados a las puertas, las puertas del partido no están cerradas a ningún candidato o a ninguna persona que quiera ser hablada con las cifras del partido. Entonces, bueno, aquí estamos dándoles a conocer que el Partido de Trabajo contiende, como siempre lo ha hecho en todas las elecciones, vamos solos, no vamos en colección, no se dieron las condiciones y aquí estamos. No sé, anuncié algo. ¿Por qué distinto va a hablar? La revista Elena Cuervo va por el distinto XIX, Azahel Cortillo por el XIX. El 20. ¿No tiene figuras propias del Partido de Trabajo como para lanzar? No, no, no. ¿Y usted?